Los habitantes de Chenaló, simpatizantes de Rosa Pérez Pérez, se retiraron del parque de la capital de Chiapas, que habían tomado y liberaron la entrada a Palacio de Gobierno. Esto luego de varias horas de diálogo con una comisión de gobierno. Los inconformes pedían la liberación de los dineros del municipio que fueron congeladas por los bancos para protegerlas debido a la controversia que existe en Chenaló. El secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, les dijo claramente que no es por medio de la violencia ni transgrediendo los derechos de los demás como se pueden resolver sus peticiones, por lo que conminó al grupo inconforme a mantener el diálogo y el respeto a las leyes como las vías para encontrar soluciones a sus demandas, como finalmente sucedió la tarde de este martes al retirarse del parque central de Tuxtla Gutiérrez y liberar los accesos de la sede del Poder Ejecutivo. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.